En vano fueron tus infinitas súplicas de amor, te niegas a aceptar que llegó el final. Ya todo terminó. Esta aventura quedó en el olvido de quien tanto amaste y no te amó. Ve, inhabilita la tardía emoción de ese sentimiento que tanto daño durante tanto tiempo te causó. Ese infiel sentimiento que te fue ahogando en inmenso mar de dolor y desilusión. Y poco a poco tu corazón desgarró. Vuelve y renace de tus cenizas. Anda, vuelve a enamorar. Sepulta lágrimas del pasado y no llores nunca más. Guárdalo solo en recuerdos. No dejes que sobreviva. No dejes que haga morada y tenga tu alma cautiva. Quien se viste de egoísmo disfrazando el corazón. Muestra máscara que engaña enseñando un falso amor. No dejes que el nuevo infierno quiera tu alma habitar. Vive así, con esperanza, y un amor te tocará. Hará brillar tu ilusión con ternura inmesurable. Te bañará rosadicha y hará que el corazón cante. Nunca olvides que el afecto no se ruega ni se implora. Habrá quien vea tu valor y te haga su hermosa aurora. No dejes que el amor te tocará.